Land of Cotton and Cane, so it could be cotton, sugar or tobacco. Es porque dice que es una tierra de caña, de azúcar y tabaco. Pero ahora él lo cambia y dice, oh Antigua, es una tierra donde vienen los desamuerdos. Ahora ven que no se grabó, tiene que ponerlo grabado. Emily, vamos a cantar a los tres. Emily, ven. Oh Antigua, levando a sugar and cane. Oh Antigua, levando a sugar and cane. Oh Antigua, levando a sugar and cane. Ay, Dios mío. Mira se va a tirar.